Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal Voy con este abrigo otra vez, pero no porque haga frío, sino porque está lloviendo Y es el único abrigo que tengo con gorro Hoy es domingo 30 de abril y ya es el último día de abril O sea, me parece súper heavy lo rápido que ha pasado Abril, ¿ha sido? Y ahora estoy de camino a casa que hoy voy a celebrar mi cumpleaños con mis compañeros de piso Que me quieren hacer una sorpresa y conociéndolos y conociéndome O sea, y fijo que es ver una peli o algo juntos comiendo palomitas, comiendo helado o lo que sea Que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero no creo Porque es que me encanta el cine, ver pelis y todo Que por cierto me acuerdo una vez que hice un cumpleaños Yo qué sé cuantos años tendría, 10, 11, 12, no sé Y se quedaron unas amigas a dormir a casa Y las obligué a ver una peli porque no querían Ay, están sucios Pues eso, no quería ver una peli y yo a ver Es mi cumpleaños, yo quiero una peli, vamos a ver una peli Total, que nos pusimos el pijama, tal, no sé qué Nos quedamos en el sofá y les puse la vida es bella Y a los 5 minutos se quedaron todas fritas y me quedé yo sola viendo la peli Pero bueno, que las quiero mucho, no les guardo rencor Vale, esto es el outlet de ser delante abril, el 25 de abril Y vamos a ver si está abierto porque creo que no Es que creo que dijeron que ahora lo van a atrasar hasta mayo, pero... Sigue cerrado Hoy ya es lunes y al final ayer efectivamente vimos Harry Potter, que me encantó Y también además prepararon palomitas y sushi también Y me hizo muchísima ilusión Y al final es que con la tontería nos fuimos a dormir como a las 12 y media o así Y claro, he dormido 4 horas Y además hoy es lunes 1 de mayo, que hoy es la Met Gala Y quiero ir como por los alrededores a ver qué se cuece A ver si no hay muchísima gente, es que no sé, nunca, o sea, obviamente nunca he ido Entonces, si no me quedo dormida voy a ir a ver qué tal Día, son las 8 y media de la mañana Me acabo en el desayuno, me he hecho esta tostada con longaniza Que me trajeron mis padres cuando me miran Y un temacha La verdad es que por la mañana soy más de café y por la tarde de temacha Pero es que no hay café, se nos ha acabado el café ¿A qué casa se le acaba el café? Tengo, es que no tengo sueño pero estoy cansada, o sea, no cansada No sé, es que me acabo de levantar, me tengo que desvienar esto, beber esto Y luego será una nueva persona Ayer les dije a mis compañeros de piso de lavar el sofá, tipo las fundas De ponerlas a la lavadora y lavarlas Porque es que yo desde que estoy aquí no se ha lavado nunca Y eso se tiene que lavar Total, que he sacado las fundas del sofá y tal Y lo he puesto a la lavadora Así que sí, los días que no trabajo me dedico a hacer estas cosas Y ahora me voy a hacer la comida que creo que me voy a hacer Es que he descongelado el salmón Que está, ya llevanos descongelado Y creo que me voy a hacer tartar de salmón Y luego aquí tengo esto Que lo he puesto Espera que no llego Vale, esto que lo he puesto súper arriba para Como cuando abra el armario no verlo enseguida Porque está buenísimo A veces me olvida que lo tengo pero cuando lo veo es como Me tengo que comer uno Porque además son como súper chiquititos Entonces es como, ah venga, me voy a comer uno Pero luego te comes otro y otro Pero bueno, están buenísimos Es de, con mantequilla de cacahuete por dentro Está un poco Hay también, o sea este es de chocolate negro Con mantequilla de cacahuete Y luego hay otros que son de chocolate con leche A mí me gustan más estos Pero porque el otro es como ya demasiado dulce Entonces este es como que compensaba un poco el sabor Y está Además es que ya son casi las dos Tengo un montón de cosas por hacer Luego esta tarde he quedado No tengo tiempo No tengo tiempo Porque además también estamos mirando una serie Los tres, en plan los primeros de piso Y claro, cuando yo no estuve esta semana pasada Ellos miraron dos episodios Entonces tengo que ponerme al día Y me han dicho Venga Clara, mírate estos dos episodios Pues que no tengo una hora para ver esos dos episodios Así que no sé cuándo lo voy a ver Esperaba verlo hoy Pero es que se me está acumulando todo Y no me da la vida Vale, cambio de planes Pues como veo que no voy a llegar a todo Me da igual O sea, parón Me echo de postre manzana Y le voy a poner Mantequilla de cacahuete Que me encanta Y me voy a mirar la serie de Biff tranquilamente Y ya está Y si no llego Que ya no voy a llegar Pues no pasa nada Mañana es otro día Y mañana podré hacerlo todo Y si no, pues no Poco a poco Tampoco hay prisa, ¿no? Ya está Esto está Demasiado bueno Está más bueno que con plátano Que lo que sí que está bueno es El plátano congelado En plan, lo cortas Lo congelas Y luego cortado Te lo comes con mantequilla de cacahuete Congelado O sea Frío Fríoísimo Está buenísimo Más bueno que normal Es que mi plátano maduro Cuando se queda como pochillo así Súper dulce No me gusta Me gusta más incluso verde Entonces Porque no me gusta que sea tan dulce Entonces Congelado Con mantequilla de cacahuete Habéis que probar Y ya son las 6 de la tarde Y estoy yendo a un rooftop Que se llama Espérate, os lo miro Bella Union Y ahora hay happy hour La cosa es que Y ahora mismo una cerveza o algo así No me apetece nada Lo único que me apetece Un café Porque es que me estoy A verse la vuelta Me acuerdo Y compro café Es que si no No puedo vivir sin café Vale Este mercado italiano Que se llama Eat Italy Es brutal O sea es que me lo compraría Y me lo comería todo Además este es enorme Este es el de Hay dos Uno Bueno creo que hay dos Eso lo he visto Dos Uno aquí en Union Square Y el otro está como En la zona financiera Al lado de mi trabajo Y esto es Union Square Que por aquí la verdad No suelo venir mucho Y es que estos así sitios Con lleno de banquitos Sillas y tal Me encanta Es como que puedes Traerte tu comida O lo que sea O un libro Y te sientas aquí Y pasas aquí la tarde Que esto en España Yo creo que No duraría ni un día Bueno Pues eso Esto es Union Square Y ahí está El Flatiron Building Que es súper famoso Importante Porque es como súper delgadito Y que ahora ya Se subastó No sé qué Y la han comprado O sea ya tiene propietario Porque lleva mucho tiempo En obras Y se nota que ya llega El veranito Porque está todo verde Y súper bonito Que ahora por ejemplo Por Bryan Park Y por Central Park No se puede Como pisar la hierba Está como cerrado Y pero eso en verano Lo vuelven a abrir Es como que ahora Están esperando Como para que vuelva a crecer Todo la hierba Y todo Y luego en verano Deja volver a abrir No sé qué día exactamente Y a todo esto Voy tarde Como siempre Es que Poca broma Pero El Google Maps Yo en España Por ejemplo Pongo andando O no andando Metro Un coche Lo que sea De un sitio a otro Y si me pone media hora Sé que voy a tardar 25 minutos Que nunca tardo Media hora Tardo media hora O menos Aquí te pone media hora Y no tardas media hora Tardas como 40 minutos O sea Y también pasa mucho Que dices Solo dos calles Y ya estoy Andando Luego nada Es que esas dos calles Son eternas Que a lo mejor Son 20 minutos ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que he salido Y pensaba Bueno son Tres calles Para aquí Tres para allá Esto 10 minutos O si lo tengo Luego he mirado En el Google Maps Me pone 18 minutos Que van a ser unos 25 Pero bueno Andar es muy sano Y además Por fin No llueve O sea Por cierto Yo al final No fui al MET A ver La MET Gala Y eso Pero lo vi con mi compañera De piso En la tele Y lo comentamos ahí Es que Iba a estar Petalísima de gente Y eso Y a ver Que a mí eso En verdad Me da igual Porque a mí Estas cosas me gustan Es que me había levantado Súper pronto Estaba súper cansada Y solo quería quedarme En casa Y además Era un día Como esto Es que está nublado Llovía un poco Luego para de llover Pues son las 9 y media Y ya estoy yendo para casa Y lo que me he tomado Hoy ha sido Un espresso martini Que nunca antes Había probado Y me ha gustado Estaba bueno Bueno a ver Que a mí el café Me encanta O sea que tampoco Era muy difícil Que no me gustase Y he pasado Por el Trader Joe's Y me he comprado Una salsa De alcachofa Que aquí a mil Quiría a probar Y que me has he comprado He comprado otra cosa Pero Ah sí Unos dumplings De pollo Que están como Además de tener Como la carne Tienen como sopa Por dentro Están buenísimos Y Les traigo una sorpresa A mis compañeros de piso Les he comprado Grownuts De Krispy and Cream Que son los mejores De lucha del mundo Y hoy la verdad Es que me daba Muchísima pereza Salir de casa Pero es que luego Cuando salgo Digo Suerte que he salido O sea Me lo he pasado Súper bien Y así también Es como que Me despejo un poco Y tal Porque además O sea Como llevaban unos días Lloviendo cada día Eso Al final Como que te amarga Un poquillo Y no tenía ganas De salir de casa Estaba un poco nublado Pero cuando he salido Y hacía sol He ido como todo Para arriba Entonces La semana Empezó un poco mal Lloviendo Pero hoy martes Está todo mejorando Así que Vamos para arriba Buenos días Son las 10 de la mañana Bueno no llega Son casi las 10 Y me voy a hacer el desayuno Jamoncito Y una tostada Tengo la cara Súper hinchada Porque es que He dormido 12 horas Y además Súper bien Del tirón Ahí está Han dejado La ventana abierta Ahora ya está Cerrada Es que me daba Un poco de frío Ay Os enseñé esto Tadá Hay una carta Hay una carta Para mí Ay Qué mona Me ha hecho una carta Luego la leo Pues nada Se está tostando El panesito Y he puesto Agua para el café Que Por cierto Aún no he comprado café Pero Le pido a mi compañera De piso Que tiene unos Tipo Nescafe Y voy a usar este Y me lo he hecho Sin agua O sea es un agua Sin leche Solo con agua Y me gusta Así que Pues sale La tostada Con jamoncito Y El café Que aproveche Ya es la una Del mediodía Me he entretenido un montón Y no se me ocurre Otra hora Para salir de casa Que a la una Que en una hora o así Me estaré muriendo de hambre Pero bueno Y voy a ir ahora Al West Village Que hay una tienda De segunda mano Que se ve que es muy guay Así que A ver si encuentro algo Y mi compañera de piso Acaba de salir de casa Porque lo he escuchado Y he salido Bueno he salido corriendo Un poco Como 10 minutos más tarde Y le he escrito en plan Espérame Pero creo que no lo ha visto Porque así voy con él En el metro Que por cierto Creo que ya lo he dicho Pero es que me encanta Esta cabardina Porque además O sea A mí llevo un jersey De los típicos Aparte de que es como Un poco ancho De así gordo Tiene como las mangas Como muy anchas ¿Sabéis? Y lo que me pasa Con este tipo de jersey Es que hay muchos abrigos Con los que no me Me los puedo poner Porque como No me entra de manga Y estos O sea Esta cabardina Vale Y con las piezas Me he dejado Una bolsa Quería llevar Una bolsa vacía Porque a la vuelta Quiero comprar Tutá y verdura Y así no Me dan Nada de plástico A ver Que me da igual ¿Verdad? Es que en casa Tenemos Mil bolsas Estas de tela Y que la mayoría Las hemos pagado Porque es ahora Que todo Las bolsas Que tenéis que ir pagándolas Y tal Que sí Que son cinco céntimos Porque tenemos Una casa llena de bolsas ¿Creéis que lo voy a pillar A mi compañero de piso? Yo creo que sí Yo creo Que sí Porque siempre va andando Con su calma Y yo voy andando Luego Porque siempre voy tarde Entonces estoy acostumbrada A andar deprisa Vale No sé En qué pensaba Cuando decía Que pensaba Que no iba A pillar Si es que Hemos salido Casi 20 minutos De diferencia Y tenemos como 15 minutos Entre 15 y 20 Como mucho Hasta el metro Vale Quería ir a dos tiendas Una Estoy aquí ahora al lado Y la otra Está un poco más lejos Entonces la otra No sé si voy a ir Porque es que si no Voy a llegar a las cuatro O así Bueno no sé Voy viendo A ver si me da tiempo Vale La tienda es esta Esta Y a ver qué tal Todos estos Están por 10 dólares O sea 9,99 Y ahí por ejemplo ¿Dónde están? Estos sí Son unos Levis No y estos también Lo son Y luego Los bolsos Son monísimos O sea Este me encanta Y el sitio Es enorme O sea Por aquí también Sigue La verdad Que había cosas Muy monas Sobre todo Había Los abrigos Brutales Es que ahora Justo abrigos No me ha peticionado Comprarme Porque empieza A hacer más calor Y ahora no Así que voy De camino Al otro lado Que he mirado Y en metro Tardo 18 minutos Y andando 25 Así que voy A ir andando Y son las 2 y cuarto Así que llegaré ahí Sobre las 3 menos cuarto O así Más o menos Entonces espero Que a las 3 y media Más o menos Esté en casa A ver También podría Comer fuera Hoy Pero es que No está Ya comía Ayer fuera Y no está La economía Va a gastar Tanto Ay mira De esta tienda Qué mona Me la he encontrado Así por la calle Vale Luego he entrado De esa tienda He entrado Ahora que estaba Al lado Literal También es una Manoxima Búfalo Que esta es más Famosa Que ya la conocía O sea No había ido Justo a esta Había ido A otra Que hay En otro lado Y me he encontrado Bueno Luego os enseño Y claro No me han dado bolsa Porque era O tenía que comprar Una tienda de bag De esas de De tela O nada Y esos valían 10 dólares Y yo Pues nada Me la he Bueno Así que Espero ahora Comprar algo En algún lado Aunque sea Ah tengo que comprar Café Pues pediré Una bolsa Y ya lo pongo Ahí dentro Vale Ya he conseguido La bolsa Y me he comprado El café Que pensaba Que valía 10 Pero me ha costado 17 dólares Pero Ojo Es que no tengo manos Es Enorme Y como es súper grande Pues he pensado 17 dólares En verdad Serían como 4 cafés O 3 cafés Y pico No 4 cafés Más o menos Aquí en cualquier lado Que vaya a comprarme O sea Que me vaya a hacer uno Perdón Ya está Que tenía Sujetando el móvil Con la mano de la bolsa Y estaba así Y eso Que Yo creo que no está Muy mal de precio No sé Y ahora ya vamos A la última Tienda De segunda mano Que ya son Las 3 y media Y luego me voy A casa A comer Que en verdad Ahora tengo mucha hambre Yo creo que no tengo mucha hambre Porque como estoy haciendo cosas Pues estoy como Entretenida Ah Y el café me lo he comprado Light ¿Sabes que podéis escoger Si es light Medium O dark Como el tostado Pues os recomiendo Que siempre compréis light Porque no es la cafeína Es como el tostado Que eso Es malo Es como la tostadas de pan Cuanto menos tostada En plan Bueno Está como marroncilla Mejor que no Bueno esto Y este es el sitio Creo Así que vamos a ver Y luego os cuento Pues nada Al final Nada O sea La tienda muy mona Pero se me iba un poco De presupuesto Así que ahora Me voy a casita Y de camino Bueno Al lado de casa Que tengo la frutería Y verdulería Me compraré algo A todo esto Por las calles Siempre hay esto Que son como estudios Que la gente pone Sus obras de arte Y tal Y la gente pues entra Es gratis Tú entras Ves los cuadros Si te gusta alguno Puedes comprarlo Y si no Pues la de estudio Y te vas Ah y otra cosa Mis padres me sorprendieron Es que yo no sé si ya Porque estoy acostumbrado A ver esto Por las calles O sea Está petadísimo De Como tendecitas estas Que te hacen El COVID de té rápido Gratis Con la tintería Son las 5 ya Y aún no he comido Pero bueno Os voy a hacer Unboxing De lo que he comprado Que he comprado Broccoli Por 1.50 O sea Está súper bien Estos cherries Por 2 dólares Que ya miren Que está súper bien Y hay un montón Luego Fresas Por 1 dólar El café Que os he enseñado Antes Y Lo de la tienda Segunda mano Que es A ver si os gusta Es esto Me encanta Mi madre dice Que parezco La dólar La exploradora Con esto Si me lo compro Pero bueno Me lo he comprado Porque me gusta Son las 5 y media De la mañana Buenos días Y flipo O sea Con comparación A antes Está haciendo Un solazo Bueno un solazo Pero ya está Siendo el suelo Y esto es lo de Italy Que os dije Que había otra Por la zona Nacional Es que no sé Si recordaréis Pero antes Cuando grababa Estas horas Estaba todo Súper oscuro Y ahora Es viernes Soy ya Y son Las 5 de la tarde Iba a ir al gimnasio O sea Literal que Estoy cambiada Pero es que Justo entraba Y me he compaginado De piso Por la puerta Y me ha dicho ¿Por qué vas? Quédate aquí Te pones un vídeo Y me estaba convenciendo Y como tenía Cero ganas de ir Creo que me voy a quedar aquí Y además Ella se va a unir Así la hacemos las dos Y eso Pero es que No sé qué hacer O sea Es que iría El problema Es que son las 5 Y ahora el gimnasio Va a estar llenísimo Y es que Odio que esté Lleno Soy un desastre O sea He hecho planes Para el mismo día A la misma hora Con distintas personas Y ahora ¿Qué hago yo? Y lo peor de todo Es que no es la primera vez Que me pasa Y lo que acabo haciendo Que es que Para no tener que escoger Y como no fallar a nadie Le digo a todo el mundo Que no Y no hago nada Y me quedo en casa Pero que Es que tampoco es la solución Y no sé tío Es que Me da rabia Porque hay días Que es como que no tengo Ningún plan ni nada Y hay días que Se me acumulan Todos Y lo peor de todo Es que no sabía Que había quedado Dos veces Ahora estoy empezando Como a apuntarme Todas las cosas Que tengo planeadas Pero no sé O sea En este caso ¿Qué hace la gente? Es algo que nunca Lo he comentado Así Es como Que me pasa Y lo que suelo hacer Es decir que no a todo el mundo Y vale O bueno O si De los dos planes Uno es como Solo con una persona Y el otro es con un grupo Pues me voy con el de una persona Porque si no es como Que a esa persona También la dejo sin plan ¿Sabéis? El problema es que El de hoy son Con dos grupos Entonces A ver Que a la vez No creo que les importe Ninguno de los dos grupos Porque son dos grupos Entonces una persona más La persona menos Da igual ¿En qué fregaos Me meto? No sé qué voy a hacer Pero bueno Ya veré Voy a intentar juntar Los dos planes en uno A ver si todo el mundo Quiere ir al mismo sitio Voy a intentar Como Y voy a dejar Hasta aquí el vídeo de hoy Porque es que No doy para más No doy para más Además el vídeo este Creo que va a ser Bastante largo Ah Y antes de nada Antes de despedirme del todo He pensado en hacer Un vídeo De que como en un día O sea en TikTok Siempre hago muchos Que como en un día Y tal Pues hacer un Que como en un día En YouTube Pero Cocinando Como lo que me voy a En plan Pues desayuno Cocinando el desayuno Y enseñándolo Como para desayunar Comer Y cenar Y todo eso ¿Qué os parece? ¿Os gusta la idea? O es que no sé Porque como ya lo subo mucho En TikTok estas cosas Pues a veces Como que no quiero Tampoco mezclarlo mucho Y aquí al final Acabo usando más Mi día a día Más que comer Pero bueno No sé Que os parece la idea Ya me diréis Os leo en comentarios Hasta el domingo que viene ¡Gracias! ¡Gracias!